En medio de la polémica por la extinción de siete organismos autónomos en México, la reserva que se aprobará al dictamen para la creación de un nuevo órgano con capacidades técnicas e independencia tiene como objetivo principal proteger el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, aseguró el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal. Según Monreal, la creación de este nuevo órgano permitirá a México cumplir con los compromisos adquiridos en el T-MEC, evitando así cualquier reclamo de los países firmantes sobre la existencia de un ente técnico encargado de resolver temas de competencia, monopolios, concurrencia y radiotelecomunicación en el país. Este nuevo órgano con independencia, patrimonio propio y personalidad jurídica asumirá las funciones que actualmente regulan la Comisión Federal para la Competencia Económica y el Instituto Federal de Telecomunicaciones. En cuanto a la designación de los integrantes de este nuevo órgano, Monreal detalló que podrán ser propuestos por la Presidenta de la República y ratificados por el Senado o la Cámara de Diputados. Respecto a la extinción del Instituto Nacional de Transparencia, acceso a la información y datos personales, Monreal señaló que se está revisando el futuro de la Plataforma Nacional de Transparencia para garantizar que no se pierda ni se dispersen las peticiones de información que actualmente alberga.